Bueno, les voy a mostrar teoría del consumidor. Es un resumen. Entonces vamos a tener una función de utilidad que va a ser mi utilidad total, va a ser función del bien X y del bien Y. Y voy a tener un ingreso monetario que va a estar dado el precio de X por el precio de X más el precio de Y por el precio de Y. En la restricción presupuestaria encuentro la relación lineal, que gráficamente la restricción presupuestaria voy a tener en los dos ejes, los bienes, el bien Y y el bien X, y voy a tener una función lineal con pendiente negativa. ¿Cómo encuentro esta función lineal? Despejando de la restricción presupuestaria la incógnita Y. Entonces voy a tener que como esto está positivo, lo paso para el otro lado, lo dejo positivo porque dejo P de Y por Y, es igual a menos P de X por X más el ingreso monetario. ¿Sí? Esto lo dejo positivo, esto positivo, pasa el P de X por X para el otro lado. Este P de Y está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda que Y es igual al precio de X sobre el precio de Y por X más el ingreso monetario sobre el precio de Y. Y acá encuentro la relación lineal de la restricción presupuestaria. Bien. ¿Qué tengo acá entonces? Encontré la pendiente de la restricción presupuestaria. Voy a anotarlo con negro, así lo ven. La pendiente de la restricción presupuestaria que tiene pendiente negativa, que es P de X sobre P de Y. Muy bien. Y acá voy a tener donde la restricción presupuestaria choca al eje de la Y, que es el ingreso monetario sobre el precio de Y. Y acá voy a tener el ingreso monetario sobre el precio de X. Muy bien. Esta es la primera parte con la restricción presupuestaria. Por otro lado, nosotros sabemos que tenemos un universo de curvas de indiferencia. que van a estar dadas por, voy a graficarlo, el mapa de curvas de indiferencia. Voy a tener de vuelta el bien Y y el bien X y voy a tener un mapa de curvas de indiferencia. Perfecto. Con distintos niveles de qué? De utilidad. Cuanto más lejos, mayor utilidad me da. Ahora, ¿qué sucede? En este mapa de curvas de indiferencia voy a tener una restricción presupuestaria, mi restricción presupuestaria. Voy a tener un ingreso monetario limitado que va a definir la restricción presupuestaria. Vamos a suponer que en este caso está acá. No sé si se ve la verde. Al incorporar a este gráfico de curvas de indiferencia la restricción presupuestaria voy a encontrar el punto óptimo de combinación de bienes de X sub 0 y sub 0 que me da el nivel de utilidad U sub 1. Este va a ser mi punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque en el equilibrio lo que voy a tener es que la pendiente de la restricción presupuestaria es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la restricción presupuestaria es el precio de X sobre PDI. Vamos a correrlo. Y es igual a que a la pendiente de la curva de indiferencia que era la tasa marginal de sustitución de X por Y. Reemplazando P de X sobre PDI es igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Esta condición la puedo reacomodar y puedo hacer que la utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Esto nos indicaba que el último peso que yo gasto en consumir el bien X me tiene que dar la misma satisfacción, beneficio u utilidad que el último peso que gasto en consumir Y. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la condición de equilibrio es este punto donde las dos pendientes igualan. Para esta restricción presupuestaria, estas curvas de indiferencia son inalcanzables. Acá tenemos el ingreso monetario sobre el precio de X y acá el ingreso monetario sobre el precio de Y. Bueno, esto es lo básico. Entonces, las condiciones van a ser la condición de maximización va a estar dada por que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y que esta es igual a quién? A la tasa marginal de sustitución de X por Y, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Y, esta es una de las condiciones, y la otra que se cumpla con la restricción presupuestaria. P de X por X más P de Y por Y. Acá me olvidé de la Y. ¿Sí? Con esto ustedes pueden resolver los ejercicios. Quería que le quedara claro cómo graficaba la curva de indiferencia. Ahora le saco una foto.